¿Qué tiempo tuvimos aquí en la presencia del Señor? ¿Cuándo dice amén? Amén. Gloria al Señor. Me gustaría leer una porción de la escritura que leyó el hermano durante el trama San Mateo, el capítulo 25. San Mateo, el capítulo 25. Y me gustaría leer desde el primer verso, leyendo el verso 1 y el verso 2 del libro de San Mateo, el capítulo 25. Amén. Dice la palabra del Señor, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Y más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hermanos, ¿cómo saben que el aceite es un tipo del Espíritu de Dios? Lo que esta parábola está diciendo es que debemos tener nuestra lámpara siempre llena con el Espíritu de Dios porque el día de la venida del Señor vendrá pronto. Aleluya. No tendremos el tiempo prepararnos, pero el Señor lo hizo de alguna manera en que siempre tenemos que estar listos. Cuando dicen amén, aleluya. Cinco de las vírgenes estuvieron listos, los otros, la otra cinco no estuvieron listos. Y cuando el Señor vino, amén, los cinco estuvieron preparados, los otros no. Será así. La cosa, hermanos, es que la palabra del Señor dijo que todas las diez eran vírgenes. O en otras palabras, convertidos, eran cristianos, todos los diez. Esta parábola no está hablando de todo el mundo, está hablando de los que han obedecido el Evangelio de Cristo Jesús. Y habla que algunos serán listos y otros no estarán listos. Yo quiero estar listo para que el Señor viene. Cuando dicen amén. ¿Cuántos quieren estar listos? ¿Cuántos quieren estar preparados? Un aplauso al Señor. A ver, porque en el primero de Tesalonicenses, el primer libro de Tesalonicenses, el capítulo 4, Tesalonicenses, el primer libro de Tesalonicenses, el capítulo 4, comenzando con el verso 16, la palabra del Señor nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mano, con voz de ángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Hermanos, lo que el mensaje de este drama es que tenemos que quedar. Tenemos que prepararnos y que tenemos que continuar adelante en el camino con el Señor. Y si usted no está preparado, yo tengo buena noticia, puede prepararse pronto, cuando dice amén. Aleluya. Dice luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos quieren estar siempre con el Señor? Amén. Yo también, gloria al Señor. Por tanto, dice en el verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Las palabras que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Prepárense. Cuando dice amén. Aleluya. Un aplauso al Señor. Aleluya. Como yo dije, hermanos, el aceite es un tipo del Espíritu Santo. Cinco de las diez vírgenes tenían lámparas que no estuvieron llenas del aceite. Ellas permitieron otras cosas, ocupar su tiempo, y no prepararon por la venida de su Señor. Es como nosotros. Tenemos que estar preparados y llenos con el aceite del Espíritu de Dios. Tenemos que recibir el Espíritu y estar llenos del Espíritu de Dios. Cuando dice amén. Romanos, el capítulo 8, voy a terminar muy pronto. La Biblia dice, primeramente me gustaría decir que la Biblia dice que Cristo en nosotros es la esperanza, aleluya, de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y Romanos, el capítulo 8, Romanos, el capítulo 8, el verso 11. Romanos 8, y el verso 11 dice, Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. Yo quiero tener el Espíritu morando. Aleluya. Aleluya. ¿Y cuantos quieren tener el Espíritu? A ver. Dice la palabra, Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. Hermano, lo que me gustaría decirle es que tiene la oportunidad de tener el mismo Espíritu que tenía Cristo, usted puede tener ese Espíritu dentro de usted. Cuando dice gloria a Dios. Y dice la Biblia, Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vilificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Por causa de su resurrección tenemos la esperanza de resucitar como Él resucitó de la muerte. Un día vamos a resucitar y vamos a estar con Él para siempre. Aleluya. Cuando dice gloria a Dios. Y sin una resurrección su muerte no significa nada. Sin una resurrección la muerte de Cristo no vale nada. Y sin su muerte su nacimiento no vale mucho, no significa nada. Pero porque Él fue nacido, porque Él murió y porque Él fue secundado y porque Él resucitó de la muerte tenemos la oportunidad de experimentar su gran salvación. Aleluya. Y este es el tiempo cuando celebramos su nacimiento. Y gracias a Dios que Él vino para pagar el precio de mis pecados. Gracias a Dios que Él perdió su santa sangre. Y gracias a Dios que Él murió en la cruz. Aleluya. Y gracias a Dios que Él resucitó de la muerte y que yo puedo tener su espíritu dentro de mí. ¿Cuánto dice la mente? Aleluya. Puestos de pies como pase. Aleluya. Los músicos y vamos a terminar. Recuerda hermanos que tenemos una cena preparada abajo. Aleluya. Solamente estaremos aquí por un momentito. Pero yo quiero dar lugar a Dios para mover en este lugar. ¿Cuántos quieren recibir de Dios? ¿Hay alguien aquí que quiere recibir de Dios? Yo sé que este es el tiempo cuando celebramos el nacimiento del Señor. Y esta es una cosa importante porque sin el nacimiento de Cristo no tendremos la del privilegio de experimentar su salvación. Sin el nacimiento no será haber una muerte ni una resurrección de nuestro Señor. Gracias que Él vino como un bebé inocente. Pero Él vino por un propósito. Él vino como van a rescatarnos de nuestros pecados. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a cantar este cántico y vamos a terminar pronto. Gloria al Señor. Oh, Cristo amor. Le anti tysino